Cuéntame algo, ¿sobre mi vida? No coño, me refiero a una anécdota. Ya que no puedes tener la boca cerrada para dejarme leer el periódico, cuéntame alguna cosa. Lo siento, no sé qué decirlo. ¿No tienes anécdotas? No. Bien, entonces te contaré. Ayer salí por la calle, tuve cita con el rap, pedí un boli y un cuaderno, después de solo charlar, man. Me explicaba todo acerca de los sueños, que de mí salga el esfuerzo, que al final llegan los premios. Siempre firme, en la jungla de concreto, con empeño y dedicación, estarán alto tu sello. Con la calle de aliada, con ella aprenderás, además de estos cómics que nunca van a fallar. Vas a encontrar a quien complete tu canción, tu vida escribe las líneas, tu corazón es hip hop. Y oye, si arenaca clica suena, con bases descargadas, pero letras que envenenan. Nena, date cuenta, cosas van y cosas vienen, en la vida todo fluye y sabes nada permanece. Creces, si sabes persistir, pierdes, si no quieres combatir, aprendí. Me topé con este beat, y yo le pregunté, ¿qué haces por aquí? Y lo que él me respondió, la verdad me sorprendió. Me dijo que nadie iba a dominarlo, tomé pluma y papel, para entonces yo callarlo. Le conté que aquí, todos somos gladiadores, que cuando nos paramos frente al micro, luchamos en cada día. Por ser los mejores, corregimos los errores, aplastamos a roedores. Lo que sale de nuestro corazón, son superpoderes, superpoderes, así es. Nos da, técnica tóxica que deja abiertas las bocas, locas, amorra, rimas que infectan bocinas, atacan tarimas. Mantiene unida nuestra familia, seguimos de pie, gracias a ese placer de saber que nada ni nadie nos va a detener. Me encontré con el hip hop por ahí de los 13 man, enseño que nada es lo que parece y que también hay personas que se dedican a estorbar. Juzgar a este clan, pero no van a pararlo. Cientos, cientos, cientos de sentimientos buenos. Conecto rectos a tu recto que en momentos quemo. Conscientemente diferente, atente, bueno. Falta hacerlo, tenerlo, pa' quemarlos con el flow. Voy el día de hoy con un destino fijo. Fijo la mirada en lo que quiero y sigo, lo consigo con esfuerzo, persevero, amigo. Presente es lo que hay y lucho por el destino. Vaca clica es el sello que hoy mueve tu cuello. Siempre firmes ante todo, ya se olvidó el miedo. El 90% son mentiras, pero es entretenido. Por eso lo leo, porque me interviene. Pero si no me dejas leerlo, tendré que entretenerme con tus cuentos chinos. Así que cuéntame algo ahora. Somos acá clica y seguimos en pie. Somos acá clica y no nos verán caer. Somos acá clica y seguimos en pie. Somos acá clica y no nos verán caer. Somos acá clica y seguimos en pie. Somos acá clica y no nos verán caer. Somos acá clica y seguimos en pie. Somos acá clica y no nos verán caer. Yeah.